Las Jornadas Gastro Toledo son un nuevo paso para ofrecer a los chicos y chicas que se están formando en las diferentes escuelas de hostelería la oportunidad de conocer de primera mano las experiencias y conocimientos profesionales en el mundo de la cocina. Además a la experiencia se une la juventud y esto siempre es importante, porque 150 alumnos de las escuelas de hostelería van a participar en estas jornadas porque queremos sobre todo favorecer el aprendizaje de las nuevas generaciones de cocineros y de cocineras toledanos. Uno de los cocineros que participará en esta serie de jornadas es Pepe Rodríguez, un restaurador que apuesta por la alta cocina. Debemos llegar al pueblo llano, a todo el mundo, todo el mundo tiene que ser partícipe de la gastronomía, pero de la alta también. Había como una ruptura entre lo que podría parecer la alta cocina y el pueblo llano. Estas actividades junto a la programación de degustaciones y catas que cada fin de semana se celebran en el Centro Cultural San Marcos están permitiendo conocer una nueva dimensión de la gastronomía toledana.